Hola amigos y bienvenidos a Mentimeter.com. Mentimeter.com es un sitio en que puedes crear gráficos por una clase, por una investigación, por su negocio. Este sitio te permite crear los gráficos por una encuesta. Para crear un login necesitas un correo electrónico y el sitio te dará una verificación y de ahí te dará más instrucciones. En la opción gratis que yo tengo, puedes crear una pregunta en la esquina superior derecha de esta caja. Por ejemplo, ¿Quién le gusta el queso? Y entonces haz clic en el botón crear pregunta. Esta página te permite escoger qué tipo de encuesta quieres. Entonces, por ejemplo, este es como una prueba de opción múltiple y necesitas crear respuestas diferentes. Por ejemplo, sí y no. Y hay dos temas. Me gusta este porque es más bonita. Entonces, haz clic en empieza presentando. Ahora no tienes un gráfico porque nadie está, nadie ha votado. Para votar, da este sitio a su audiencia y cuando ellos van allí necesitas este código. Y ellos someterlo, votan, someter y cuando regresas a su gráfico. También puedes verlo en una... Puedes verlo más grande. Haz clic en este botón. Se dice full screen. Y también puedes ocultar sus respuestas con el ojo icono. Puedes atar y cerrar y abrir la encuesta por este. Puedes eliminar sus respuestas por haciendo clic en este con un basurero. Si quieres eliminar las respuestas y este no quiero funcionar. Sí. Puedes cambiarlo a la pregunta. Puedes compartir sus resultados en Facebook o Twitter o con su correo electrónico. Puedes ponerlo en su computadora. Y si quieres regresar a la página principio, haz clic en este icono con nueve puntos en la esquina inferior derecha. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Y aquí tienes sus encuestas. Si quieres aprender más, haz clic en how to y learn more. Ayuda y aprender más en la superior de la página. Si quieres más opciones, haz clic en pricing. Puedes... Oh, existen opciones para negocios, para profesores y premio. Se cuestan más, pero puedes hacer más también. Y... Sí. Hasta luego. Gracias por ver. Adiós. Adiós. Adiós.